Cafa, Agua Pura del Valle y Multimercado Camiruaga, presentan Canal 23 Noticias. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Canal 23 Noticias de hoy viernes 3 de marzo del 2023. Vamos con los principales titulares de esta semana. Bus Interprovincial se volcó en el kilómetro 160, alturas peores nada, dejando un muerto. Esta semana se llevó a cabo el regreso a clases 2023. Ceremi de Educación se reúne con apoderado de Escuela F411 de Inquirica Alto para ver avances y soluciones para la problemática que viven. Muy buenas noches y bien como lo comentamos en titulares, un lamentable accidente se vio el pasado martes a eso de las 17.30 horas en el kilómetro 160 de la ruta 5 sur a la altura de Pérez Nada, donde un bus interprovincial que se dirigía en el trayecto desde Los Ángeles hasta Santiago y posteriormente Viña del Mar, se volcó dejando más de 15 lesionados y un muerto. Más detalles en la siguiente nota. La tarde de este martes, pasadas las 17 horas, un bus interprovincial de la empresa M-Bus con destino Los Ángeles-Santiago-Viña del Mar, se volcó en el kilómetro 160 de la ruta 5 sur, dejando a más de 15 pasajeros lesionados, además de una persona de 25 años con resultado de muerte. Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia de distintas ciudades, tanto bomberos, equipos SAMU, carabineros y personal de Ruta del Maipo. Conversamos con el mayor de la primera comisaría de San Fernando, Eduardo del Río, y estas fueron sus declaraciones. Hoy día, lamentablemente, a las 17.40 horas aproximadamente, un bus de la empresa M-Bus, desde origen de la ciudad de Los Ángeles a Santiago, sufrió un accidente de tránsito consistente en un volcamiento lateral, en donde hasta ahora manejamos la cifra de 57 pasajeros, y de ellos se mantienen 7 personas graves y, lamentablemente, una persona fallecida. Las causas del accidente van a ser informadas porque concurre el equipo investigativo de la ciudad, a través de petición del Ministerio Público, en donde van a lograr establecer cuál fue el origen, la causa y la dinámica del accidente. Insisto, hoy día tenemos equipos de emergencia de la comuna de San Fernando, Chimbarongo, también equipos de bomberos, que están presentando auxilio a los pasajeros para que, hoy día, como nuestra prioridad, puedan trabajar y ser trasladados a los centros de salud que corresponden. También estamos realizando algunos desvíos de tránsito por el sector, peor es nada, y el objetivo es trabajar en coordinación con la autopista del Maipo para poder mitigar los impactos viales que pueden generar los usuarios de la vía, pero en este caso pedimos paciencia porque la prioridad hoy día está radicada en los 57 pasajeros que se encuentran en estos momentos lesionados aquí en la calzada. ¿Cuáles van a ser los centros asistenciales, los que van a ser trasladados de primera instancia? Primeramente, obviamente, las categorías más graves, hoy día estamos trabajando con el hospital de Curicó, con el hospital de Talca, con el hospital de San Fernando y de Chimbarongo. Son los cuatro centros asistenciales que están coordinados y donde están siendo derivadas las personas lesionadas. El conductor que dio positivo al narcotés tras protagonizar este fatal accidente quedó en prisión preventiva al ser formalizado por manejo bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con resultado de muerte y lesiones, hecho registrado en la Ruta 5 Sur, sector peor es nada, de acuerdo a lo indicado por la fiscal subjugante de San Fernando, Carol Aguilar. El día de hoy se lleva a cabo la audiencia de formalización de la investigación en contra del chofer del bus de la empresa M-Bus, que el día de ayer protagonizó un accidente en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 160 de la comuna de Chimbarongo, donde conducía este bus de dos pisos, volcándose a un costado de la ruta, y producto de este volcamiento, resultan lesionadas 43 personas, siete de las cuales resultan con lesiones de gravedad y una persona resulta fallecida. Se constituye en el lugar el día de ayer la silla de carabineros, donde se realizan las pericias preliminares, arrojando positivo el conductor con consumo de cocaína, ante lo cual el Ministerio Público formaliza investigación en su contra por el delito de manejo bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, causando lesiones graves, lesiones leves y muerte. El Ministerio Público, ante estos antecedentes expuestos al Tribunal de Garantía, solicita la medida cautelar de prisión preventiva, y luego de un largo debate, el Tribunal accede a dicha medida cautelar, quedando pendiente diversas diligencias, dado el gran número de víctimas en este lamentable accidente. La mañana de este viernes, alrededor de las 10 de la mañana, un accidente ocurrió en el centro de nuestra comuna, el cual involucró a un vehículo particular y un colectivo en la esquina de las calles Pizagua y Camiroaga Cortina. El accidente fue provocado debido a que el vehículo particular que conducía por calle Camiroaga Cortina, dirección norte, no respetó el disco pare, por lo que colisionó con el colectivo, que por calle Pizagua se dirigía en dirección poniente. Al lugar, llegó bomberos de la comuna, quienes realizaron las labores de estabilización y rescate del conductor del vehículo, y carabineros, quienes tomaron el procedimiento, además de cortar la calle Pizagua con Camiroaga Cortina, para facilitar las labores de rescate. El herido tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Chimbarongo en un vehículo particular, debido a la falta de una ambulancia en el lugar, mientras que el conductor del vehículo particular fue dirigido hasta la subcomisaría de Chimbarongo para los trámites pertinentes del procedimiento. Buenas noches, mi nombre es Pedro Elizana, capitán Primera Compañía. Esta noche, primero de marzo, fuimos despachados a una emergencia categorizada 10-4, accidente vehicular. En el lugar nos encontramos un joven de 19 años, de sexo masculino, el cual habría perdido el control de su motocicleta, sufriendo heridas de diversa gravedad, en este caso de medianas y neves, el joven fue atendido por personal bomberil de primera y tercera compañía. A la llegada de SAMU fue trasladado a Hospital San Fernando con diagnóstico reservado. Este viernes 3 de marzo fue el regreso oficial a clases en nuestra comuna y país en distintos establecimientos educacionales. Más detalles en la siguiente nota de Canal 23 Noticias. Este viernes 3 de marzo fue el regreso oficial a clases en la mayoría de los recintos educacionales de nuestra comuna y país. Pudimos conversar con dos directores de establecimientos de nuestra comuna, además de la Ceremia de Educación de nuestra región. Sí, bueno, mandarles un abrazo a todas nuestras estudiantes, a todos nuestros estudiantes de Chimbarongo, ¿verdad? Estamos acá viendo algunas situaciones que tenemos que resolver, pero estamos trabajando, estamos ocupados, preocupados de las situaciones que se nos están presentando, pero decirles que se nos viene un 3 de marzo, un año 2023 maravilloso. Nuestra política de reactivación educativa trae profundos cambios para nuestro estudiante, no solo lo que tiene que ver con su aprendizaje, sino que con el tema de convivencia, salud mental, y vamos a estar muy preocupados y ocupados con equipos en terreno que van a estar colaborando con nuestros equipos directivos y obviamente con los equipos de convivencia para ir mejorando, ¿cierto?, esta necesidad que tiene que ver con el aprendizaje, pero el aprendizaje con habilidades para la vida. Así que estamos trabajando, estamos visitando distintos lugares de nuestra región para llevar este mensaje, lo esperamos, la esperamos con los brazos abiertos. Va a ser un 2023 súper bonito, en donde van a tener espacios de calidad, de seguridad y de mucha empatía, porque sus profesores, sus asistentes de la educación y los equipos directivos están trabajando con fuerza el plan de reactivación educativa 2023. Buenas tardes, bueno, hoy día, 28 de febrero, dimos inicio oficial al primer día de clase en nuestro establecimiento, 782 alumnos estamos recibiendo este año, lo cual nos pone muy contentos. Es primera vez que tenemos todos los cursos con dos niveles, el cuarto año medio B, hoy día se instauró oficialmente, por lo tanto, nos damos cuenta que el colegio ha crecido mucho. Los estudiantes hoy día se mostraron muy entusiasmados, les presentamos una pequeña obra para comenzar este año escolar a ambientar un poquito lo que es el regreso a clases y los estudiantes, créanme, sobre todo los más chiquititos, no querían irse ahora del colegio, estaban muy contentos, así que muy entusiasmados de volver aquí a reencontrarse con sus compañeros y con sus profesores. Bueno, desearles el mayor de los éxitos a todas las familias que forman parte de la comunidad educativa San José de la Montaña, contarles que ustedes cuentan con todo el respaldo de nuestro establecimiento, de los funcionarios, de los profesores, especialmente de dirección, acá quien les habla. Nosotros, como ha sido ya repetido hace un par de años, cuando comencé yo ya con este cargo, hemos tratado de innovar un poquito lo que es el colegio, conectar un poquito más con la familia y creo que ese es el sello que tenemos que marcar este año 2023. Bueno, la primera expectativa es poder desarrollar un año como tiene que ser una escuela, normalmente trabajando en lo que corresponde, que los niños aprendan y que la escuela se convierta en lo que todo el mundo desea, un lugar seguro para los hijos, un lugar donde los niños aprenden, donde los niños son queridos, respetados y donde los niños son cuidados. Yo creo que eso le aporta al desarrollo del país. La escuela está desarrollada para hacer un apoyo a la familia y la familia apoya a la escuela. Por lo tanto, es eso. ¿Qué le ha parecido la responsabilidad que ha tenido por parte de los niños? Sabemos que es bien, igual quizás el regreso oficial va a ser el lunes, pero lo que ha llegado, lo que ha visto, lo ha apoderado. Primero, partamos del cariño con el cual la escuela recibe a los estudiantes. Si usted se fija, aquí hay preocupación de los profesores, de los asistentes. Nos estamos presentando por allá, ahí después usted puede hacer una visita de nuestra comunidad. Estamos todos presentándonos para la gente que no nos conoce. Y pienso y he visto muchos niños y niñas, y sorprendentemente, alegres. Y eso es la entrega de vitalidad a una escuela. Una escuela, edificio, están muertas sin su gente. Bueno, como profesor y como director de esta escuela, me presento Pablo Lepefante Alba, obviamente. Es mi nombre, llevo muchos años de profesor. Comparto la vocación y el amor por enseñar, pero sobre todo para que los estudiantes entiendan que una escuela le permite transformar sus vidas. Y el mensaje para la familia es que somos uno. No podemos estar divididos, tenemos que trabajar juntos. Y de esa manera, la escuela Fernando Arenas Albarza, que es emblemática en la comuna, brille, como siempre tiene que brillar. Siguiendo en la misma línea, la Ceremi de Educación de nuestra región de O'Higgins, Carolina Medina Aguiluz, visitó a los apoderados de la escuela F411, quienes habían realizado una protesta por las condiciones y no avances de la escuela en cuestión, donde sostuvo distintos acuerdos, los cuales los mencionamos en la siguiente nota. El martes de esta semana, la Ceremi de Educación, Carolina Medina Aguiluz, en conjunto con el diputado Félix Buqueño, la concejala Marisol Guajardo, y la presidenta del Colegio de Profesores de Chimbarongo, Marcela Valenzuela Jara, sostuvieron una reunión en conjunto con apoderados de la escuela F411 de Tinguirica Alto, además de personal de Slep Colchagua, compuesto por un arquitecta y el jefe de obra de la escuela mencionada anteriormente, donde se informó el proceso de avance de las obras, además de acuerdos solicitados por apoderados que exigieron ser trasladados a la escuela Las Quesadas, principalmente por la cercanía y evitar malos tratos recibidos por apoderados y personal de la escuela G414 Barro Estación, recinto el cual estaban realizando las clases durante el año 2022. Pudimos recopilar las diferentes apreciaciones de las autoridades en terreno, posterior al recorrido por las obras que llevan un 85% de avance y finalizarán en el mes de mayo. Nosotros creo que compartimos la mirada de lo que pudimos observar del trabajo, está quedando precioso el colegio, la escuela se le va a brindar salas de calidad dignas para nuestros estudiantes, espacios maravillosos, entonces efectivamente hay un atraso en la obra, entendiendo que los recursos no llegaron de acuerdo a lo que se había solicitado, pero dar la tranquilidad y nos venimos súper satisfechos del trabajo que se está haciendo y las condiciones que van a estar nuestros niños y niñas después de fines de marzo. A fines de mayo está la carpeta con la fecha, ya está el compromiso ya en papel de la entrega, y eso, la tranquilidad que nos llevamos de que va a haber una escuela, pero en una condición y una calidad dignísima para nuestros estudiantes, estamos muy contentos. Mire, son espacios dignos, somos testigos, quienes estamos acá en este recorrido, sobre todo la dirigente que lleva más de 10 años, hay una inversión de más de 270 millones acá en la escuela de Tinguirica Alto F411. Se le va a entregar dignidad, fuimos testigos de que las salas, el patio, los pasillos, están como corresponde. Sin duda hay un tema administrativo de un atraso, pero el compromiso de la constructora y como garante, sobre todo la Ceremia Educación, que en mayo se entrega. Ese es el plazo. Y en mi rol de fiscalización, siento que se va a entregar un colegio como corresponde, con recursos del Estado que se tiene que invertir acá en Chimbarongo, con la necesidad que hay, sobre todo con una cantidad de alumnos, son más de 100 alumnos que están en este colegio. Así que me siento tranquilo, voy a estar encima acá de que se pueda entregar cuando corresponda, y de verdad darle tranquilidad a los padres apoderados de este colegio. Dirigente, cuéntanos qué le parece usted el recorrido que se realizó y cuál es el resultado que tiene. La verdad que cuando uno pasa diariamente por aquí, uno ve escombro y entiendo, todos los que vivimos acá vemos escombro, pero al entrar me di cuenta, primera vez que entro al colegio, me di cuenta que hay avance, se ve avance, una multicancha, pero espectacular, lo mejor. Aquí hubo un tema de una falta de comunicación, una comunicación que fuera más fluida entre los apoderados, entre profesores, la comunidad educativa. Pero ahora nuestra Ceremia y las autoridades llevan también la responsabilidad de que nuestros niños queden en un buen lugar, porque ya estamos por comenzar las clases, entonces lo que ellas llevan como responsabilidad es que nuestros niños estén ubicados en un buen colegio, donde podamos estar con las condiciones dignas, tanto para trabajadores como para apoderados y alumnos. Eso es el compromiso que ellas llevan ahora de ubicarnos en las quesadas y no en el colegio donde estábamos. Así que ese es el compromiso. Hay un dato que no es menor, se lleva un 85% de avance de esta hora. A fines de mayo se entrega la obra que el compromiso ya está en la carpeta. ¿Y cuánto sería el plazo para hacer la iniciación de los alumnos y alumnas? No, pues terminando la obra a fines de mayo se procede a la entrega del establecimiento. Vamos a una pequeña pausa comerciales, no se despeguen de las pantallas de Canal 23 Noticias, ya volvemos. Ya seas un cafetero práctico de oficina, ¿Uno de gustos excéntricos y que le gusta compartir? ¿O uno clásico de cafetera italiana? En CAFA tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en CAFA.cl Con mucho orgullo, Chile será por primera vez sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Un punto de encuentro para toda América y una oportunidad para unirnos y vivir juntos esta gran fiesta del deporte. Queremos hacer de este encuentro un foco de inspiración para la sociedad y una luz para las futuras generaciones. Con una mirada inclusiva, diversa y sostenible del deporte. Santiago 2023 nos dejará grandes legados. El Parque Deportivo Estadio Nacional será el parque urbano y deportivo más grande de Sudamérica. Un punto de encuentro descentralizado, viviendo el deporte en diferentes comunas del país. Los Juegos son una oportunidad para encontrarnos y dejar recuerdo memorable. Sé parte de estos recuerdos. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. Multimercado Camiruaca, con más de 100 años de experiencia, posee para usted y familia el más completo varedo surtido en abarrotes, roticería, ferretería y paquetería para su hogar. Contamos además con despacho a domicilio por compras sobre los 15 mil pesos en el sector urbano y sobre 40 mil pesos en el sector rural sin costo. Multimercado Camiruaca. Prefiera lo nuestro, prefiera lo local. Bienvenidos. ¿Veamos el tiempo? En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si tienes 50 años o más, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir a las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en Minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El hospital de Chimbarongo hace un llamado a vacunarse y ponerse al día con el esquema de inmunización. Más detalle nos cuenta la encargada del Programa Nacional de Inmunización, Jessica Villalobos. El Programa Nacional de Inmunización consiste en vacunar a los pequeños desde que nacen, desde el recién nacido hasta los 65 y más años. Este calendario es a nivel nacional. Presenta todas las vacunas contra sarampión, rubiola, virus del papiloma humano, entre todas. Las vacunas contienen todas estas vacunas y son de forma gratuita en todos los centros asistenciales del país. Nosotros tenemos en el sector amarillo de nuestro establecimiento, el hospital de Chimbarongo, el vacunatorio, ya que comienza a los dos meses sus primeras vacunas y pueden asistir de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 12.30 y en la tarde desde las 14 hasta las 16.30 de lunes a jueves. Y el viernes en los mismos horarios, pero hasta las 15.30. Importante que tienen que venir siempre con el carnet de control sano o el carnet de identidad del menor y o el carnet de control crónico o el carnet de identidad también del adulto. Las embarazadas con más de 28 semanas de gestación también están incorporadas en este calendario y tienen que recibir la vacunación correspondiente. Así que los dejo cordialmente invitados a asistir a nuestro vacunatorio. También estamos presentes en la parroquia San José con las vacunas COVID, ya, con la vacuna bivalente, que es para los mayores de 50 años sin patologías crónicas y desde los 12 con patologías crónicas. Así que los dejo invitados en los mismos horarios, pero en la parroquia San José. Y en materia social, la Ceremi de nuestra región de O'Higgins, Nadia Taumada, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos comenta sobre el inicio de pagos del aporte familiar permanente. Bueno, el 15 de febrero comenzó el pago del aporte familiar permanente. Esta es una asignación económica que lleva a las familias vulnerables y a las familias de la clase media de nuestro país. El monto que se recibe son 59.452 pesos por carga. En este primer listado partieron los pagos de aquellas personas que al 31 de diciembre del año 2020-2022 recibieron las cargas familiares o el subsidio único familiar. Y también a aquellas familias que están participando activamente de la oferta de los programas relacionados con el subsistema de seguridad y oportunidades. El 1 de marzo comienza el pago de aquellos pensionados con cargas familiares. Y posteriormente, el día 15 de marzo, comienzan los pagos de aquellas personas con contrato de trabajo que reciben la asignación familiar y aquellas personas que además reciben la asignación maternal. Por lo tanto, en este periodo se va a dividir en tres listados que se va a ir pagando primero el 15 de febrero, después el 1 de marzo y después el 15 de marzo hacia adelante. Es importante señalar que para el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, esto es una de las ayudas económicas que se está entregando a la familia y es por ello que la preocupación hoy día está puesta en poder complementar la seguridad económica de la familia. En el mes de diciembre se presentó al Congreso un proyecto de ley con un paquete de siete medidas para poder mejorar las asignaciones monetarias que se entregan hoy día a través del Estado. En el caso de ser aprobadas estas medidas, aquellas personas que ya recibieron este bono van a tener un segundo pago, pero esto lo vamos a saber ya en el mes de marzo. Es importante señalar que este beneficio no se postula, por lo tanto, quienes van a recibir este aporte económico son aquellas personas que recibieron el subsidio familiar al 31 de diciembre del año 2022. También aquellos que estaban vigentes en los programas del subsistema de seguridad y oportunidades. Aquellos pensionados con carga familiar y aquellas personas que reciben la asignación familiar y la asignación maternal. Esas son las personas que hoy día van a recibir este beneficio. Es importante también señalar que si tú quieres conocer si eres beneficiario de este aporte, puedes ingresar a la página www.aportefamiliar.cl Y en caso de tener dudas, puedes también consultar a través de las oficinas de Chile Atiende para saber si es que eres acreedor de este beneficio y también para poder reclamos en caso de que consideres que cumples con los requisitos, pero no recibiste este aporte. A contar de este domingo 5 de marzo podrás ver la misa en vivo desde la parroquia San José a través de las pantallas de Canal 23 en nuestro cable operador TIC y en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación del Canal 23. Quiero llevar una buena noticia a todos ustedes que desde el próximo domingo vamos a transmitir la Eucaristía en directo a las 12 horas desde este templo parroquial de la parroquia San José de Chimbarongo. Yo soy el párroco Cristian Catalán Valdivia que me llega hasta ustedes a vuestros hogares para poder transmitir y llegar, no es cierto, con la buena nueva de Jesucristo el Señor. Así que los espero a todos ustedes a través de este medio, el Canal 23, que nos va a estar acompañando y agradecer también toda su colaboración para llegar a ustedes, a vuestros hogares y a vuestras familias. Así que muchas gracias a todos y esperamos vernos el próximo domingo a las 12 horas y después será retransmitido a las 20 horas. Muchas gracias. A contar de esta semana podrás pagar tu cuenta de Telecable Internet Chimbarongo a través de las sucursales de Caja Vecina. Más detalles nos cuenta en la siguiente nota Eduardo Gaete, jefe de funciones de TIC Chimbarongo. Bueno, antes que nada quiero saludar a todos los televidentes de Canal 23. Me presento, soy Eduardo Gaete, soy el jefe de funciones de acá de la empresa Telecable Internet Chimbarongo. Y estoy aquí en este momento para dar el comunicado de que les conviene a todos, la estábamos esperando hace mucho tiempo para que todos nuestros clientes sepan oficialmente que ya tenemos listo nuestro sistema de pago a través de Caja Vecina. Esto es algo que estábamos tratando de lograr hace mucho tiempo, nos demoramos en verdad un año en hacerlo. Y ahora a partir de marzo, desde el primero de marzo, ya está este convenio operativo y funcionando. Pequeñas instrucciones que yo creo que van a salir escritas en la pantalla. Usted se acerca a cualquier Caja Vecina con su carnetidad o carnetidad del titular y con el código 24785, que es el que hay que dar a la persona que está ahí operando la máquina de Caja Vecina, con ese código más su RUT, usted procede a cancelar el mes que tiene servicio de nuestra empresa. Bueno, otra cosa que queremos recalcar es que nuestro sistema de pago a través de la página web www.teachnet.cl sigue operativa sin ningún problema, que es para las personas que no quieran salir de su domicilio para cancelarlo, puede ser cómodamente sentado desde su casa a través del celular o a través del computador. La diferencia que tienen ambos sistemas es que la página web por su uso cobre un adicional de 400 pesos, no así Caja Vecina que es el costo total del que usted paga sin ningún tipo de cambio, para que lo tenga presente en el momento de su pago. Eso es todo lo que tenemos que publicar. Antes de cortar, quiero agradecer a la persona que inició este trámite hace un año atrás, Natalia Gaete, que ella nos tuvo ahora, desafortunadamente, para el término de toda esta vorágine de papeles que tuvimos que presentar, pero que ella inició con muy buena gestión. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos con el informe del tiempo en Canal 23 Noticias. Vuelve marzo, se nos va a acabar el verano, pero siguen las altas temperaturas que no dan tregua en la zona central, donde se mantienen las temperaturas máximas sobre los 30 grados. Mientras que para la próxima semana se esperan, se alerta, que podrían caer las primeras precipitaciones en la zona central de nuestro país. Gracias por ver el video. Y con el informe del tiempo ponemos fin a las noticias de esta semana. Yo me despido agradeciéndoles a ustedes quienes nos acompañan cada viernes en una nueva edición de Canal 23 Noticias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.